Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jim Terikwa. Antes de comenzar, quisiera hacer un reconocimiento territorial. Antes de comenzar, quisiera reconocer que nos encontramos el día de hoy en el territorio tradicional de los pueblos indígenas en Turtle Island, la Isla Tortugales. Damos las gracias por podernos reunir en sus territorios. Son los cuidadores originales, tradicionales de este territorio a todos y a todas las personas que estuvieron aquí antes de que llegáramos. Nosotras y nosotros honramos la lucha y las vidas de las personas que sacrificaron sus vidas por este territorio. Reconocemos a los ancestros que se encuentran en esta tierra, en este territorio. Escuchamos, escuchamos a las ancestras, a los ancestros, los Cree, Macy's, Soryu, Yanisinaabe, Dakota, Lakota, Inuit, Blackfoot, Inuit, todos los pueblos indígenas. Una infinidad de pasos, de personas que llaman este lugar, su casa, su hogar. Afirmamos nuestra relación con la tierra y el territorio. Mostramos este respeto a la tierra, el territorio, y a las ancestras y a los ancestros. Yo reconozco la tierra y el territorio de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos por acompañarnos en este taller de Mujeres de Coraje, nuestro aniversario de 20 años. Y nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar el día de hoy. Le damos las gracias también a nuestras y nuestros invitados especiales. Y para arrancar el taller de hoy, voy a darle la bienvenida a Jim para compartir con nosotros una oración. Él es un padre del Consejo de Iglesias de Sudán del Sur. Ha formado parte de la iglesia desde el año 2015 y ayuda a construir una paz sostenible mediante la implementación del Plan de Acción de Paz. Él es un individuo apasionado que trabaja en pro de la paz y ha atravesado décadas de guerra como refugiado y con su servicio como padre en Sudán del Sur. Y en Italia tiene un doctorado en filosofía de una universidad en Roma, Italia. Bienvenido, Padre James. Muchas gracias. Vamos a unir, juntar nuestras manos y vamos a rezar juntas y juntos. Padre Dios, quiero darte las gracias por la posibilidad de reunirnos el día de hoy. Somos un grupo, una mesa redonda, intergeneracional, interseccional. Y queremos rezar por todas las mujeres de coraje en todas las esquinas del mundo que están atravesando retos, dolor, dificultad. Queremos dar las gracias y valorar los esfuerzos de las mujeres de coraje. Que tu sabiduría, que tus bendiciones, caigan sobre ellas y por tanto bendecimos esta mesa redonda, nuestras discusiones, nuestro grupo y que nos mire junto a Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, Dios. Amén. Muchas gracias, Oye. Y ahora pasamos al programa el día de hoy y Rachel nos va a guiar en la primera sección del taller. Muchas gracias, Jane. Y muchas gracias al Padre James por arrancar el taller de esta manera tan hermosa. Muchas gracias al taller de mujeres de coraje. Mi nombre es Rachel Wooden y yo soy gestora en Kairos. Es un privilegio ser anfitriona de este taller junto con Jane Periqua. Quisiera dar una bienvenida especial a los socios, a nuestros aliadas y de Colombia, de Sudán del Sur, de la República Democrática del Congo, Filipinas, Palestina, de todas partes del mundo y aquí también en la Isla Tortuga. Durante este taller tendrán la oportunidad para escuchar a nuestras aliadas de Colombia y Sudán del Sur y de las primeras naciones en Canadá y hablarán sobre sus experiencias. También les doy bienvenida a las personas que nos acompañan desde nuestra red y que han acompañado este trabajo y respaldado las alianzas con apoyo y apoyo financiero y a las personas que nos acompañan por primera vez. Gracias y bienvenidas y bienvenidos a nuestros colegas de Kairos. Yo he estado trabajando con nuestros socios o nuestras aliadas durante muchos años en Kairos y este es mi lugar preferido para estar. Nuestro trabajo está arraigado en estas alianzas y formado por el conocimiento y las realidades de nuestras aliadas. Y cuando ellas pueden guiar nuestro programa, ese es el caso ideal. Y quisiera hacer un repaso muy breve del programa, seré muy breve. El programa de Mujeres de Coraje inició en el año 2010 cuando Kairos respondió a una invitación de la Organización Femenina Popular en Colombia para participar en una movilización internacional de mujeres en contra de la militarización. Organizamos la delegación incluyendo a personas indígenas de Canadá y personas de Colombia y de otras partes visitamos a muchas comunidades en Colombia, ya que habían sufrido el impacto de la guerra y la militarización y acompañamos a las comunidades y en caravanas que iban a Anca Bermeja para participar en un evento en una base militar. Al final se impartió un taller sobre los impactos de género en la militarización y de la guerra y el uso de los marcos de derechos humanos como el Consejo de las Naciones Unidas 1325 para defender el uso de los derechos de las mujeres y construir una paz sostenible. Y después de muchos años de trabajo de justicia de género, yo considero que aquí nació el programa de Mujeres de Coraje Jill Harris, que espero que se conecte pronto, nos acompañan de la isla Penélique y ella fue miembro también de esta delegación. Hemos aprendido mucho de las aliadas sobre el impacto de la guerra en las mujeres y de las muchas maneras en las que las mujeres son afectadas por la guerra, pero también sobre el papel fundamental que desempeñan al formar parte de la construcción de paz en todos los niveles. El impacto de la guerra en las mujeres se reconoce cada vez más de Naciones Unidas y en Canadá. Sin embargo, la implementación y el financiamiento de estas políticas se queda corto. En el año 2018 recibimos financiamiento de asuntos de relaciones exteriores de Canadá. Global Affairs, como parte del programa de Mujeres de Coraje, aprobaron 4.5 millones de dólares durante seis años en conjunto con el financiamiento de Cairos. Y esto nos permite enriquecer el trabajo con los socios sobre temas de apoyo psicológico, social, formación de derechos humanos, incidencia y trabajo con nuestras aliadas. Quisiera agradecer a los representantes de Global Affairs que nos acompañan el día de hoy. El programa se centra en una teoría de cambio. Hemos aprendido de las aliadas que las mujeres que son sobrevivientes y víctimas de la violencia, incluida la violencia de género, tienen oportunidades para sanar, para recuperar su autoestima y recuperar sus derechos. Se convierten en actores principales en un proceso de paz. Y a lo largo de los años hemos podido medir estos resultados, por ejemplo, la autoestima, la autonomía. Estos son resultados que son muy difíciles de medir porque son a largo plazo. Pero hemos estado trabajando con nuestras aliadas y ellas muestran un aumento en su sentido de pertenencia y en su autoestima al participar en el programa. Esto es algo que me enorgullece mucho y podemos demostrar estos resultados. Y por último, quisiera reconocer cómo COVID ha empeorado las vulnerabilidades y el impacto de la situación, incluida la violencia de género, la inseguridad económica, violaciones de derechos humanos y respuestas militarizadas por los gobiernos represivos. Y nuestras aliadas están trabajando con distintas comunidades para transformar la situación. En este contexto, las socias, nuestras aliadas, los grupos con los que trabajamos también están contribuyendo al empoderamiento y abordando temas de cambio climático y justicia social y que esto amplia nuestro entendimiento de la seguridad social. Y quisiera decirles que mañana, a esta hora, se impartirá un taller sobre este tema. Las mujeres, paz, seguridad, el clima y la adaptación. Bueno, este es solo un breve resumen. No quisiera tomar más tiempo. Tenemos muchas y muchos invitados especiales que hablarán sobre su experiencia con este programa. Para comenzar, quiero comenzar con nuestros antecedentes. Y vamos a escuchar a varias personas. Ellos y ellos hablarán sobre nuestros inicios, nuestras raíces y sobre el programa. Me gustaría comenzar con una respuesta de Joe Harris, pero Joe Harris no se ha podido conectar. Puede ser que esté teniendo problemas con su conexión. Quisiera agradecer a Joe porque ella ha sido un apoyado al programa de mujeres de coraje. Ella es una abuela y sobreviviente de las escuelas residenciales y es la secretaria del consejo y el comité de Penelicat y participa en muchas actividades en su comunidad. Ella participó en el evento del año 2010 en Colombia y también en la movilización en contra de la militarización. Y luego viajamos a Baranca Bermeja en un viaje de tres días para poder participar en el evento en la base militar y ella participó en el taller y luego en la primera gira en Canadá visitamos su comunidad en Penelicat con una socia de la República Democrática del Congo. Y Jill ha sido una persona muy activa en este programa, por tanto quería reconocer y agradecer su contribución y espero que todo esté bien con ella. Ahora quiero pasar a Colombia, a la Organización Femenina Popular y Mujeres de Coraje en Colombia y es un honor y un placer presentar a Gloria Suárez. Gloria Suárez es un miembro ejecutivo de la Organización Femenina Popular en Colombia y Gloria ha estado trabajando por más de 40 años en el liderazgo de la OFP y ella apoya los movimientos sociales. Gloria también forma parte de la Junta Municipal de la Junta Municipal de Víctimas de Baranca Bermeja y es representante de justicia de género. Gloria tiene amplia experiencia al brindar acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado y es abogado en pro de derechos humanos, paz y justicia de género. Yo he conocido a Gloria desde el principio de nuestro trabajo con la OFP y la conocí también en mi primer viaje a Colombia en el año 2001. Bueno, Gloria recibió la delegación en el año 2010 y en ese entonces conoció a Jill también y viajó a Canadá en el año 2018 y participó en el evento de Kairos y la primera reunión sur-sur, el primer encuentro sur-sur de Kairos. Muchas gracias Gloria por acompañarnos el día de hoy, nos encantaría escuchar tu opinión, tu perspectiva sobre nuestros antecedentes, donde empezó el programa Mujeres de Coraje. Gloria, no te escuchamos, no te escuchamos. Tu micrófono. Hola, ¿ahora sí? ¿ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Gloria, adelante. Bueno Raquel, muchas gracias por tu presentación. Quiero saludar pues a todas y a todos los presentes, al equipo de Kairos, que han sido sus cómplices, amigos de camino, de la Organización Femenina Popular y las Mujeres en el Batalena Medio. Saludar a los asociados, asociadas y aliados y aliadas que han permitido también este respaldo y este acompañamiento de Kairos a las mujeres acá en el Magdalena Medio. Bueno, decirles que estamos en Colombia, en Barranca Bermeja, exactamente la región del Magdalena Medio, es la parte media del río Magdalena que cruza todo el río. Una zona que en todo el conflicto siempre ha estado en disputa por los diferentes actores armados. Una región que el desplazamiento y los índices de desaparición forzada y la violencia de género, la violencia sexual por parte de los diferentes actores armados ha sido muy golpeada. Y que para nosotras como Organización Femenina Popular, que nacimos en el 72, tenemos 49 años de trabajo, ya el otro año celebramos nuestros 50 años de trabajo en la región del Magdalena Medio, en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y las comunidades, defensa del territorio, defensa de recursos naturales, pues hemos sido como la mayoría de la población afectadas por el conflicto armado, en todos los hechos victimizantes, asesinato de compañeras, compañeros, desplazamiento forzado, exiliadas, violencia sexual. Por este motivo, fuimos reconocidas y ofertadas por el Estado colombiano en el 2011 para que hiciéramos parte de la reparación colectiva, al cual accedimos en esa parte y estuvimos en ese proceso, lo que ha sido muy, muy complicado. Y el proyecto de mujeres en este ámbito, como Raquel lo decía, en ese acompañamiento que Cairo se ha tenido con la OPP de muchísimos años, más de 10 años, acompañándonos en esas complicidades, no solamente un acompañamiento económico, en unas líneas concretas de gran necesidad para las mujeres, sino también políticamente, moralmente, en unos momentos más difíciles, han sido ese bastón también que nos ha permitido la supervivencia en la región. Gracias por esa solidaridad, gracias por ese apoyo también a todos esos aliados y asociadas y asociados que hacen posible este apoyo. Como Raquel lo decía, igualmente, mujeres de coraje ha sido fundamental para minimizar y mejorar y reponer también a las mujeres en esos efectos del conflicto armado, de la guerra, como ya lo hemos dicho. Mujeres que han sido víctimas, no solamente de la violencia de género en sus casas, sino de toda la violencia política y de persecución, porque han sido los cuerpos de las mujeres donde todos los actores armados han buscado, de alguna manera, retalación al enemigo, utilizando el cuerpo de las mujeres. Entonces, mujeres de coraje, cuando tienen unas líneas tan específicas en esto del acompañamiento psicocurídico, los talleres de recuperación emocional, de trabajo de duelos colectivos, el acompañamiento individual, la orientación, la asesoría, la defensa de los derechos humanos ha sido fundamental para nosotras, ha sido realmente una experiencia muy, muy gratificante, que nos ha permitido ver el proceso en las mujeres, empoderarse en sus derechos, empoderarse a ir a la exigencia, también ante un ente gubernamental, ante un funcionario, funcionaria, que también allí son violentados, que también allí son muchas veces revictimizadas, y se ha podido también, como por medio de grupos vocales, de grupos colectivos que se han hecho empoderar a las mujeres en esta gestión, en esta autoestima, autonomía, apoyado también con programas productivos y todo, que ha ayudado de alguna manera a vincular. Y estando en este proceso, pues se presenta todo lo del COVID, que fue una situación, y sigue siendo una situación muy dura para las mujeres, porque pasaron de tener unos espacios donde acudir, donde buscar, donde mirar, a tener que tener un confinamiento con el agresor muchas veces. Muchos regresaron a sus casas de otros sitios, permanecer 24 horas ahí, y se empezó toda una lucha también, los índices de violencia de género, pero también actores armados en sus casas y todo. Realmente ha sido una situación muy, muy complicada, a la cual pues hemos logrado acompañar, hemos logrado a muchas mujeres en este proceso, y ha sido fundamental, ¿no?, contar con este proyecto de Mujeres de Coraje, porque permiten lo específico, permiten lo específico, poder acompañar en el día a día, en la cotidianidad, en esto. Ayer nomás se nos presentó una situación con una mujer migrante, que es otro de los flagelos que vienen pasando también acá, en Barranca, en Colombia, con toda la situación de las mujeres que vienen de Venezuela, y que igualmente están siendo muy vulneradas en sus derechos, están siendo muy afectadas, y que hemos logrado pues ir integrando dentro de este acompañamiento. Agradecer realmente Mujeres de Coraje ha sido fundamental para esta apuesta de la organización femenina popular en el acompañamiento en el día a día, fundamental el acompañamiento del equipo de Kairos, ese seguimiento desde la distancia, las hemos sentido aquí presentes con nosotras en los momentos más difíciles. De verdad que agradecerles muchísimo por este apoyo, por este acompañamiento, que ha sido vital para las mujeres. Todo nuestro aprecio, todo nuestro cariño, por esa solidaridad y ese acompañamiento, y por ser los seres humanos que son en este equipo, y que han sabido estar presentes en esos momentos tan difíciles en Barranca, para las mujeres de nuestras comunidades. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Gloria. Gracias por compartir, por compartir tu experiencia. Gracias por hablar sobre tu experiencia, y gracias por el acompañamiento de la OFP a lo largo de los años. Hemos aprendido tanto de la organización femenina popular, de cómo construir paz feminista en todos los niveles. Gracias, gracias por todo el trabajo que hacen. Y sé que es muy difícil hablar y resumir nuestras experiencias en cinco minutos, y bueno, por tanto, gracias. Gracias por tus palabras y por tu experiencia. Ahora vamos a hablar sobre nuestra situación actual, nuestro estado actual, y Jane va a liderar esta parte de nuestra reunión. Gracias, Jane. Gracias, Rachel. Gracias, Gloria. En este segmento del taller vamos a dar bienvenida a nuestros panelistas de Colombia y Sudán del Sur, y hablarán sobre la situación actual. Yo recuerdo que era joven, y recuerdo que a menudo escuchaba y leía sobre la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres de la ONU en Beijing, China, y de muchas maneras esa conferencia jugó un papel central en los esfuerzos para mejorar la situación de las mujeres en el mundo. Pero por otro lado, en ese momento todavía continúa habiendo resistencia para proteger los derechos de las mujeres. Y esto afecta y limita el trabajo de las mujeres. Y en los años 2000, en la resolución 1325, y el término de eliminar todo tipo de violencia en contra de las mujeres, se adaptaron estos marcos en el año 2000. Y las asociadas y los asociados, estas resoluciones complementan su trabajo. Quisiera mencionar rápidamente que después de 50 años de conflicto, el gobierno colombiano ratificó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas de Colombia. En el año 2016, en Sudán del Sur, se votó en enero de 2011. Y en estos países y en otros países que atraviesan una situación de conflicto, las mujeres y las niñas sufren violencia de género. El día de hoy, los presentadores hablarán sobre los resultados de nuestras asociaciones y cuáles son los temas más candentes. Y hablarán sobre su trabajo con Kairos y compartirán sus opiniones y sus contextos y sobre el cambio que han observado. Vamos a comenzar con Sudán del Sur. Leonard Monbo va a hablar con nosotras y con nosotros sobre este tema. Él es asesor de programas y administración en el Consejo de Sudán del Sur. Él es un abogado y cuenta con más de nueve años trabajando con temas de ayuda humanitaria y de construcción de paz y transformación de conflictos. Él trabaja en pro de las comunidades, la cohesión social y es facilitador de diálogo comunitario. Mambo, por favor, habla sobre el contexto de derechos humanos de las mujeres y cómo eso ha cambiado a lo largo de los años y cuáles son los resultados de nuestras asociaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jane. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Esta es una oportunidad muy especial. Estamos celebrando 20 años de Kairos y hemos participado con Kairos durante muchísimos años. Quisiera compartir mis diapositivas para poder destacar algunos de los temas principales. ¿Tengo su permiso para compartir mi diapositiva? Gabi, dice Jane, Gabi, ¿podrías darle permiso a Mambo para que por favor pueda compartir su pantalla? Sí, adelante Mambo, ya puedes compartir tu pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, dice Jane. Esta es la presentación que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. La situación que se vive en Sudán del Sur es una situación única. En Sudán del Sur hay muchos casos de violencia de género que son la consecuencia, el resultado del conflicto. Y hay muchos casos de violencia en contra de mujeres y niñas. Una de cada siete mujeres sufren violencia y el 17% de mujeres, comparado al 40% de hombres, no hay igualdad. El 35% de mujeres y los aspectos prácticos de cómo todo esto se manifiesta en cuanto al contexto. Vemos que no es equitativo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hemos trabajado con Kairos durante muchos años. Y estamos enfrentando muchos retos en este país. Y Kairos nos da mucha fuerza. Ahora quisiera hablar sobre el contexto en sí. Y sobre los cambios que hemos observado. El programa de mujeres en el Consejo de Inglesias es un programa altamente respetado. La iglesia es un grupo neutro en Sudán del Sur. Aquí estoy compartiendo unas fotos de nuestra organización. Nosotros animamos a las mujeres a participar. Y en estos programas podemos incluir, involucrar a las mujeres. Todo esto lo hacemos con el apoyo del Consejo de Iglesias. Aquí pueden ver en las fotos que las mujeres pueden participar. Esto es muy especial, que las mujeres puedan participar. Este es un espacio donde las mujeres se pueden comunicar, se pueden expresar y pueden hablar. aquí pueden comunicar sus necesidades sus deseos y sus intereses estos son espacios donde podemos hablar sobre los derechos de las mujeres y aprovechamos distintas plataformas y distintos espacios para poder reunirnos con las mujeres es gracias a este programa que las mujeres se han podido convertir en facilitadoras aquí pueden ver una foto de una mujer facilitando una presentación o un taller es una formación de justicia de género y así las mujeres pueden mejor entender sus derechos las mujeres pueden convertirse en facilitadoras hemos podido trabajar con muchos grupos de mujeres y con la sociedad civil pero aún hay muchos retos que debemos de superar hay problemas de violencia de género pobreza justicia social necesitamos espacios para que las mujeres se puedan comunicar y es gracias a este programa que las mujeres se pueden comunicar y pueden participar en estos espacios nuestro trabajo con Kairos nos ha ayudado muchísimo nuestro trabajo con Kairos nos ha ayudado a crear estos espacios Jane dice lo siento mucho me interesa mucho lo que está presentando pero como tenemos el tiempo limitado vamos a pasar y le vamos a dar ahora a otro grupo la oportunidad para que otro grupo comparta sus experiencias muchas gracias si tenemos tiempo regresaremos a tu presentación porque nos interesa mucho lo que estás presentando nos acompaña una delegación de mujeres Billy Richard Asunta Benadino Jacob Rose espero que esté pronunciando el nombre correctamente y Margaret no sé quién va a hablar de Women Link pero las invito a compartir su experiencia y los resultados de nuestra asociación le doy la bienvenida a la organización Women Link nosotras trabajamos en pro del empoderamiento de las mujeres y el derecho los derechos de las mujeres rezamos con todas las iglesias y nos reunimos para rezar cada mes y estos espacios son espacios de unidad de esperanza y de apoyo nos reunimos para rezar juntas y esta es una excelente oportunidad también hacemos mucho trabajo comunitario y trabajo de incidencia la pandemia ha afectado mucho nuestro trabajo trabajamos con mujeres y con niñas y durante la pandemia las hemos podido apoyar vemos que ahora las niñas pueden continuar con sus clases con la escuela y sus estudios vemos que los matrimonios de niñas se han reducido y suscríbete y suscríbete Nuestro trabajo le da esperanza a las mujeres. Las mujeres habían perdido esperanza, pero ahora son amigas, trabajan en conjunto y ahora tienen mucha paz. Les damos gracias por su apoyo. Los queremos mucho. Muchas gracias, Margaret. Muchas gracias. Esperamos que la situación mejore y que esperamos que la situación de COVID mejore y esperamos poder visitarlos en Sudán del Sur. Muchas gracias, Margaret. Ahora pasamos con Kelly, de la UFP. Kelly, podrías hablar sobre los resultados de la asociación y podrías, por favor, hablar sobre los temas más importantes que se encuentren el día de hoy. Gracias. Gracias. Muy buenos días para todos y todas. Siempre para nosotras como organización es muy importante encontrarnos en estos espacios donde ustedes nos posibilitan el lugar de hablar y visibilizar lo que aquí en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestra organización ocurre en el día a día. Decir que nos encontramos en un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional debido a esta pandemia que afecta a la humanidad entera, pero que afecta especialmente a las mujeres, ¿no? que nos ha llevado como sociedad a encontrarnos frente a una realidad que en nuestro país no se habla y es la profundidad o que no se habla en profundidad y es la salud mental, una salud mental que claramente está muy deteriorada por causas de la guerra, pero que especialmente para las mujeres de sectores populares o sectores más empobrecidos es un veto, es un tabú, pues no es un derecho. Para la OFP esto es una cosa supremamente importante, es un tema que se ha venido hablando y es el derecho de las mujeres al bienestar. En un país donde se ha agudizado por causa del COVID, pero no por causas estructurales, las profundas desigualdades sociales para las mujeres, donde las mujeres venimos en unas carencias económicas que se han fortalecido, estamos hablando hoy que en nuestro país hay un retraso de casi 11 años en materia de educación y economía y especialmente para las mujeres. Pero por supuesto, este contexto para la OFP también se ha convertido en un lugar de oportunidades para fortalecernos, para renovar nuestras estrategias y métodos, para incorporar nuevas herramientas, en donde el acompañamiento de CAIROS a través de este programa de Mujeres de Coraje se ha vuelto fundamental, porque nos ha posibilitado ese tiempo para repensarnos y para seguir actuando en medio de las profundas carencias que hoy nos agobian. Nos hemos capacitado, hemos cumplido con nuestros planes de operación y hemos persistido en el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres en espacios de decisión política, tanto institucionales como de organizaciones sociales. Un profundo desafío en el que nos encontramos hoy, en este momento en el que estamos, es en gestionar la inmensa brecha digital que implica a las mujeres mantenernos conectadas en el tejido social y comunitario. Sin retroceder, sin necesitar para todo lo que hemos construido y buscando las formas de fortalecer esos liderazgos que vuelvan, que de pronto se pudieron ver mermados con este confinamiento doméstico en el donde las mujeres se tuvieron que encontrar nuevamente con la realidad no solo de convivir con su agresor, sino de asumir la carga mucho más fuerte del ejercicio doméstico. En este contexto también la organización sigue trabajando en medio de este acuerdo de paz que Colombia firmó en la Habana con la guerrilla de las FARC, pero que no es el único acuerdo que ha habido, pero que ha significado una nueva oportunidad para este país de reencontrarse, con el que firmamos muchas esperanzas, ¿no? Pero que hoy vemos que no se ha cumplido como esperábamos, vemos posibilidades rotas. Sin embargo, la organización es una alidad estratégica en el sistema de justicia, verdad y reparación para la implementación de acciones de convivencia pacífica en las comunidades. La construcción de una cultura de paz y la no discriminación y la defensa del territorio. Todo esto en el marco de un programa de mujeres de coraje que nos permite hacer unos cambios en nuestro contexto y nos permite hablar de unos resultados tan importantes como el acompañamiento jurídico para las mujeres y la contribución a la disminución de obstáculos para acceder al sistema de justicia. Donde hemos implementado estrategia de autoprotección con más de 300 mujeres que les ha posibilitado llegar a unos espacios en donde se pueden generar vínculos o círculos de protección contra las violencias de género. Y facilitan para ellas una cosa muy importante que es la simbología del acceso a la justicia. En un país donde es tan difícil acceder a la justicia, el acompañamiento psicosocial que brinda la organización permite restablecer para ellas por lo menos los derechos de representación que son supremamente importantes en este sistema penal. Hablando de paz y participación política de las mujeres, en un contexto tan difícil como este, hablamos de memoria como un lugar muy importante para poder visibilizar el ejercicio político de las mujeres. Eso es un tema que hemos fortalecido mucho, por supuesto, con el acompañamiento de CAIROS. Hablamos de resultados muy importantes en materia de trabajo con jóvenes y las relaciones y la formación en la reformulación de las relaciones desde la perspectiva de género. Las relaciones jerárquicas que se construyen culturalmente y que a través de medios artísticos y culturales, diálogos generacionales y sentando su atención en riesgos contingentes en el contexto colombiano, en razón del ciclo vital y con actores de paz, se convierte en un resultado muy importante. En nuestro país se tiene un panorama sociopolítico muy desesperanzador durante el año de pandemia y este tercer año de proyecto Mujeres de Coraje que terminamos y este cuarto año que iniciamos ya se ha convertido en un también un momento álgido de manifestaciones políticas, manifestaciones sociales desde la población, donde las mujeres nos hemos declarado en alerta, en vigilia de alerta y donde CAIROS ha sido un acompañamiento internacional muy clave de la OFP. Siempre hemos dicho que el acompañamiento internacional salva vidas y en estos momentos pues así ha seguido siendo. Muchas manifestaciones sociales, sobre todo por los jóvenes que vienen liderando esto y donde las mujeres seguimos acompañando en alerta, seguimos participando activamente, seguimos ejerciendo presión para los resultados y para obtener lugares en donde podamos hablar de paz y de transformación social. Pero vemos que los territorios siguen siendo unos lugares cooptados por actores legales e ilegales, actores armados, y eso dificulta y se convierte en un riesgo para la vida de las mujeres y las mujeres lideresas. Creemos que en este país pues todos los, con tantas carencias, pues todos los temas se convierten en urgentes, ¿no? Pero como organización pensamos y resaltamos y creemos que pueden haber tal vez tres temas muy importantes que podamos seguir fortaleciendo en esta alianza con CAIROS y con otras organizaciones y con las copartes también que hacen parte de este programa y es fortalecer la memoria como un ejercicio de construcción de paz fundamental. Un país donde se quiere imponer una memoria oficial y de alguna manera socavar la memoria de las víctimas y las mujeres. El tema de violencia de género que se ha agudizado en medio de la pandemia con un aumento del 114% en las cifras de llamadas de auxilio de mujeres y también lo relacionado con la violencia sociopolítica sobre las mujeres, quienes son las principales defensoras de los territorios, quienes siguen, que siguen siendo un lugar de disputa como ya lo había dicho. Entonces esto hace que la vida de las mujeres esté hoy en riesgo y en alerta. El derecho al bienestar de las mujeres pobres o en situación de vulnerabilidad como un reconocimiento especial al ejercicio del cuidado del territorio con un enfoque ambiental es un tema también que desde la organización hemos venido trabajando y que esperamos fortalecer porque se convierte no solo en protección para las mujeres sino para toda la comunidad. Esto frente también a todas las medidas extractivas contra el ambiente que se vienen aumentando en Colombia con la aprobación de programas pilotos para la realización de fracking en el territorio de Magdalena Medio donde la UFP tiene incidencia y donde las mujeres se encuentran amenazadas en sus oficios, en sus labores, en su estrategia económica y por supuesto la vida misma. Creo que esto es un resumen muy rápido. Espero que pueda ser una especie de compartir de lo que estamos viviendo en este país, de lo que como organización estamos afrontando y por supuesto el relacionamiento con CAIROS que para nosotras es tan importante. Muchas gracias, Kelly. Gracias por tu presentación, gracias por compartir toda tu experiencia. Y también has abordado unos puntos importantes para el programa durante los próximos años y también mencionaste tus esperanzas. Fortalecer la memoria, violencia de género y el derecho al bienestar de las mujeres. Todos estos son puntos prioritarios para CAIROS y queremos seguir trabajando con la UFP y con todos los intereses para fortalecer y potenciar estos temas en el futuro. Y quisiera notar que, mencionar que Kelly nació en Baranca Vermensa y ha sido líder en el movimiento de jóvenes en la UFP durante 10 años y es parte del movimiento de estudiantes. Ella actualmente trabaja en la coordinación de proyectos con la UFP y ha participado en el encuentro de mujeres en contra del extractivismo que se celebró en Montreal y también en la delegación de mujeres de Colombia en el año 2018. Y también nos acompañó en el encuentro de jóvenes en abril de 2019. Siempre es un placer escuchar desde tu experiencia, Kelly. Ahora voy a invitar a todas nuestras invitadas y a nuestras ponentes a compartir sobre los aprendizajes y los temas principales. Vamos a hablar sobre la asociación y cómo podemos fortalecer nuestro trabajo. Ahora voy a invitar a Gloria. Gloria, si puedes hablar con nosotras sobre tus esperanzas. Estamos celebrando 20 años. ¿Cuáles son tus expectativas para los próximos 20 años? ¿Qué quieres ver en los próximos 20 años? Adelante, Gloria. Bueno, pues esto, dándonos cuenta ahí de todo lo que ha sido como ese impulso también, ¿no? Ese impulso de este proyecto es poder dar esa continuidad en esa dinámica de defender el territorio. Hay una afectación muy grande del medio ambiente. Hay una necesidad muy grande de acompañar a las mujeres en todo el trabajo de memoria, de poder proyectar también las dinámicas y empoderarlas allí en el territorio, de trabajar por las garantías de no repetición, por el cumplimiento a esos acuerdos de paz, a la construcción de paz. Entonces, realmente es fundamental para las mujeres seguir proyectándonos en ese posicionamiento, en ese empoderamiento en la región y que se pueda trabajar por esas transformaciones. Kelly hablaba de todas estas problemáticas en relación a los jóvenes, en relación a las mujeres, que en estos nuevos contextos y en estas llamadas nuevas normalidades son retos, retos que se convierten para las organizaciones, para las mujeres, en las comunidades, entonces realmente es fundamental proyectar a esa construcción de paz, pero una paz que vaya más allá de acallar el opusir, es una paz que vaya por unos cumplimientos y unos acuerdos, pero una paz que también vaya por y pase por el cuerpo y la vida de las mujeres, donde las violencias y todo esto realmente se puedan erradicar, donde hayan las políticas públicas de mujeres que se cumplan porque las autoridades y gobiernos municipales, departamentales, pues en mirada a la misma exigencia internacional que hay, pues crean leyes, cuadran judicialmente, ponen como elementos judiciales, pero en la práctica no tienen recursos, no hay equipos, no hay funcionabilidad de esto, los funcionarios y funcionarias no están capacitados con un enfoque de género, entonces hay muchos retos que tenemos que seguir trabajando en esta parte, y que todo esto es la construcción de paz, en lo concreto, es la construcción, defender el territorio, nuestras fuentes de agua, nuestros recursos, el cuerpo de las mujeres, todo esto es lo que realmente nos lleva a la construcción de paz. Es para nosotras fundamental poder seguir trabajando en esta proyección de estas líneas, desde las diferentes dinámicas, tenemos lo de la visora comunitaria que también le estamos trabajando, tenemos todo lo de la parte ecológica con nuestro centro bioman natural, que es una propuesta desde las mujeres en ese rescate del medio ambiente, en ese rescate del cuidado, del cuerpo, de la salud emocional, pero también articulado en esa armonización con nuestro entorno, con nuestro ecosistema y todo. Entonces yo creo y consideramos en la organización que es fundamental, la proyección y la continuidad de estas líneas en miras a que se vaya realmente cumpliendo esos ciclos, y se logran en realidad unas transformaciones y unos ideales en el respecto a los derechos humanos, en lo que tiene que ver la construcción de paz, en lo que tiene que ver en todo lo de... el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, que necesitamos que tengan un país diferente, y esto pues ya que ni lo decían, ese trabajo de la memoria, en una forma también de una garantía de no repetición, de un rescate, de un pueblo, y que permitan ir haciendo estas transformaciones reales. Entonces para... es fundamental poder continuar y dar. Hemos tenido muy buenos resultados, estamos muy contentas con lo que ha sido este proyecto y eso, pero hay muchos retos y muchas cosas que debemos continuar y que se necesitan, ¿no? Seguir proyectando y dinamizando. Pues agradecer todo lo que ha sido el acompañamiento de ustedes, porque esto ha sido vital en la región y vital para las líderes de la organización femenina popular, para otros líderes que también trasciende el acompañamiento que nosotros hacemos, y poder en esa dinámica seguir aunando esfuerzos que desde los diferentes países que también Cairo se está acompañando, sabemos que están trabajando, que están viendo, y que son fundamentales, ¿no? Que son fundamentales en esa construcción de un territorio diferente, en una construcción de país, en esa construcción también de una vida de las mujeres sin violencias, y en una vida de las mujeres, en otras esferas, en otras dinámicas, que realmente transforme esas vidas y esas realidades tan duras con las que se están intentando. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Les doy dos preguntas. Quisiera felicitar. Estamos muy entusiasmadas de seguir trabajando durante los próximos 20 años. y en un contexto de violencia, injusticia y esperamos tener más oportunidades para colaborar y trabajar en un conjunto conjunto para que las mujeres puedan alzar la voz. Queremos brindar oportunidades para formación y solidaridad no solo en el contexto del país, pero también para acompañarlas durante la situación de COVID. Aún tenemos mucha esperanza y queremos continuar apoyando a las mujeres trabajando juntas, vamos a seguir rezando, vamos a seguir orando. Nos podemos comunicar mediante nuestras oraciones y mandamos nuestros mensajes de esperanza y vamos a acompañar este proceso porque en el futuro, bueno, no sabemos qué va a pasar en 20 años, pero nuestra esperanza es que podamos seguir trabajando juntas con las mujeres de coraje y esperanza. Muchas gracias, muchas gracias, Christine. Padre James, le damos dos minutos. Padre James, nos puede escuchar. Podemos regresar con el Padre James, puede ser que se haya desconectado. Ahora le doy la palabra a Rachel para concluir nuestra sesión de hoy. Y espero que podamos escuchar de todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Adelante Rachel. Muchas gracias, Jane. Y muchas gracias a todas las presentadoras y presentadores por esta discusión tan rica de nuestro pasado, presente y futuro. Y las asociadas han puesto en evidencia que este programa se basa en las relaciones, en los lazos, en las experiencias compasivas. Y quisiera que levanten las participantes o los participantes que han conocido a los asociados y asociados que han participado en la incidencia y que quizás han formado parte de una realización. Si pueden usar el icono para levantar la mano, para mejor entender si conocen a los asociados, asociadas, si han participado en algún encuentro y lo que han levantado la mano. Veo que Lucy levantó la mano, muchas personas en la red. Entonces, nos gustaría poder compartir estos recuerdos si queremos compartirlo con la red. No tenemos tiempo para escuchar a todas y todos, pero yo sí los animo a escribir algo en el chat. ¿Algún recuerdo que tengan o con el programa de Mujeres de Coraje? O lo pueden enviar, se lo pueden enviar a Jane o a mí y nos comprometemos a compartir esta memoria con las asociadas y los asociados. Como saben, este programa se basa en las relaciones y en la solidaridad. Muchas gracias, Paul. Y ahora vamos a Lucy en Bethlehem. Para mí, he estado en la conferencia de la conferencia para las mujeres en Coraje. Por ejemplo, es muy difícil decir qué tipo de experiencias y memorias, pero una de las memorias que tengo en Saskatchewan, cuando tuvimos la oportunidad de participar en la Truth y Reconciliación, y fue una experiencia increíble para mí. Esa me hacienda en mi corazón y la comparación entre los indígenas y nosotros como palestinos. Esa fue muy dolor, pero también es un gran empoderamiento para seguir caminando para la paz y la justicia. Gracias, Lucie. Next, Vanny from the Philippines. Hi, good evening, good morning there in Canada. Good evening from the Philippines. And I'm really very happy to be with you in this, you know, in this space. And well, actually, in terms of experience in advocacy with the Women of Courage, I'd been part since 2010 when I had been part of the Women of Courage. But maybe for two very crucial memories is like, or very important memories, is that like one, when we had the audience along with Jill and then the members of that team that went to Colombia in 2010. And then after the trip, after the community trip that we were able to like share what we had heard and we had, yeah, the voices that we have heard from the women human rights defenders to the members of the Canadian embassy. Yeah, so that was my first meeting with the Canadian embassy outside of the Philippines. And then, of course, the second one, yeah, unfortunately, we weren't allowed to take photos, yeah, because it was their protocol. So that was something that we missed. And then in 2011, when I joined the Women of Courage Tour across Canada, and then we had the chance of like meeting with Senator Mubina. Rachel, what was her family name? Jaffer. Yeah, Jaffer. Yeah, yeah, Jaffer, and that was memorable to me in the sense that, you know, she was, well, she heard, and she heard the, she listened carefully to my story coming from the Philippines and also from Chantal coming from Congo, from the Republic of Congo. And then she also like shared a, their kind of like an investigation report. In a short while, she was able to arrange a meeting with the, in the Senate. Yeah, so we were able to like, you know, to, to, to observe and be welcomed, be acknowledged in the, in the Senate. Yeah, the Women of Courage. So that was like, you know, the memorable. And there are like lots of meetings that had been like organized thereafter. Right. But yeah, yeah, these meetings had really, yeah, had provided us that space to kind of like share, but at the same time to kind of like, see, hear from them, what they will do to act, being the, the, the persons, or like the bodies accountable to this. Thank you very much. Thank you so much, Bernie. Thank you, Bernie. And we appreciate it. It's 10, 15 p.m. right now in the Philippines. And we appreciate you joining us. And last, we want to hear from Reverend Lee. Thank you so much, Jane, and everyone who has spoken for your profound courage and wisdom and the, really the fire of hope and transformation that you have shared with us today. And every day that we know that you are doing on the front lines with your communities. So our deepest respect and gratitude. And I would say that the most amazing memories are every time we get to sit with you and, and hear the stories from the communities, because it also, it helps with our own clarification of thought and practice on the ground as we also seek to defend our communities that are displaced through generations of colonialism here in, in the urban centers in Toronto. And so for me, the most profound memory is also being accompanied going forward after, you know, all of the delegations, meeting with partners in Montreal, and being so profoundly inspired by our partners. Those same people like Lucy and Tarek and Bernie continue to accompany us now and share their teachings on, you know, how they cope with violence in their communities and change us, you know, from, from, from their witness. So thank you so much for the courage of all of our partners. Thank you so much, Lee, and thank you everyone who shared and I wish we could do this. I wish we could do this for longer. And please, if you do have memories, do, do share them in the chat or share them with me or with Jane, and we will share them with partners because this is, it's, it's, it's nutrients, it's air, it's oxygen to keep, to keep the work going. And, yeah, so I just wanted to say again, thank you to everyone for this, this fabulous discussion. A trip down memory lane and look at the current situation and look at our hopes and, and aspirations. And I want to recognize the extremely difficult conditions that the partners are working in right now, working and living in right now. And in spite of that, in defiance of that, they continue this work of building peace, building justice, building equity. So I just want to thank, recognize that and, and, and thank them. So thank you to all the speakers, this, the, this intergenerational panel. Thank you, Father James. Thank you, Gloria, Leonard, the women's, the women link group. Kelly, thank you, everyone. I hope I'm not missing anyone. Thank you to the translators. Thank you to the translators for allowing us to be able to communicate trilingually and to communicate with partners. Thanks to the partnership team. I'll make colleagues. Thank you for all the colleagues in Cairo's behind the scenes and doing all the work to make this possible. And, and thank you for, you know, all the partners who have joined us from, from Turtle Island and around, around the world, to the network, to their supporters from Global Affairs Canada. And we hope that you will continue to journey with us for the next, for the next 20 years to build relationships for, for change and transformation. So thank you again for joining us. You will be hearing from, from the partnership team and the Women of Courage program. We have activities planned for 16 days of activism, which starts on November 25th and goes to December 10th. We'll have 16, 16 stories of change and courage that will be highlighted during those 16 days. We have plans for a podcast from Jane. We, we have lots of plans. So please stay tuned. And again, thank you very much and enjoy the rest of the day and the rest of the gathering.